Aquí tenemos una Clayton, año 1998. Sus medidas son 16 x 72, son 3 recámaras, 2 baños y está cubierta el exterior de metal. Aquí nos encontramos con el área de la sala. Cuenta con una carpeta en color verde, sus ventilas son el área inferior del piso. Aquí en lo que viene siendo la entrada, cuenta con partes blandas aquí. La entrada al parecer se mojó aquí el playwood, necesita reemplazarse. Lo que viene siendo el área de la sala, lo sé en color blanco, lo que viene siendo las paredes. Cuenta con un ventilador de techo. Sus ventanas son sencillas de pulgada. Aquí vemos un orificio aquí en la pared, es reemplazable por chill road. Y del otro lado vemos lo que viene siendo el área de la cocina integral. Esta es la cocina integral, cuenta con gabinetes en madera, fórnica del lado superior. Cuenta con una tarja lavamanos, una estufa eléctrica, no cuenta con su refrigerador. De este lado es el área del comedor, cuenta con piso linoleo, ventana sencilla de pulgada. Cuenta con un orificio, hay que cambiarle ese panel. Aquí vemos también lo que viene siendo el área del... De la heater, este es el calentador, si cuenta con él. El del aire acondicionado no cuenta con él, ya que no está aquí en el interior ni afuera. Aquí cuenta con un orificio también, otro de este lado. Son recuperables con chill road. Este es el área de lo que viene siendo la lavandería. Aquí está la preparación y ahí cuenta también con un agujero, hay que repararle ese daño que está ahí. Ese desperfecto de ahí también de lo del piso. Y ahí de este lado. Este es lo que viene siendo la puerta de salida de emergencia. Ahí se encuentran los breakers que distribuyen la energía eléctrica de toda la mobile home. Aquí también en la entrada del máster también cuenta también con agujeros en el piso. Está una madera aquí para poder apoyar bien. Cuenta también con una carpeta en color verde. Sus paredes son blancas. Aquí también el área de la entrada también se encuentra blanda. Y del lado izquierdo también al parecer ahí se metió el agua. Cuenta con ventanas sencillas. Entonces aquí se metió el agua y aquí es parte blanda todo lo que viene siendo el área de las ventanas. Este es el closet, el master. Cuenta con linoleo. Y esto es lo que viene siendo el área del baño. Cuenta con su lavamanos, su gabinete sencillo de madera. Su tina tipo jacuzzi, el shower. Y esto es lo que viene siendo la taza de baño. Independiente aquí con su puerta. Pasamos a lo que viene siendo el área de las otras dos recámaras. Recordando que esta es una single UI. De la marca Clayton que mide 16x72. De tres recámaras, dos baños. Aquí pasamos en el pasillo. Y aquí vemos la otra recámara sencilla. También cuenta con alfombra en color verde. Ventana sencilla de pulgada. Y esto es lo que viene siendo el closet. Este es el closet. Pasamos aquí a la otra recámara. Aquí vemos en el pasillo también otro orificio. Reemplazable con cheer rod. Y esta es la otra recámara. Cuenta también con carpeta en color verde. Algo sucia. En general. Aquí vemos un orificio en la pared. Luz en color blanco. Ventana sencilla de pulgada. Aquí vemos también el trabajo que necesita. Aquí nada más es degraparle el cheer rod. Y ponerle las vistas para que se vea un poquito mejor. Aquí vemos otro orificio en el cheer rod. Y este es el área del closet. También vemos un orificio ahí abajo. Conta con carpeta también. Y por último pasamos aquí al baño. Y cuenta con un lavamanos sencillo. Una taza de baño. Su tina y su shower. Y pues bueno amigos. Esta sería una Clayton año 1998. Medidas 16 x 72. Tres recámaras, dos baños. Espero les haya gustado.